Polo, no comí nada, ahí se... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me harta, morta! ¿Qué excusas, pelotudo? ¿Excusas? No comí, jugué al fútbol, Ronnie Coleman trabajaba de policía 12 horas, iba a entrenar y comía arroz con pollo y era el mejor del mundo, iba a un gimnasio precario y levantaba un montón de peso. Pero Ronnie Coleman no soy yo. Yo tengo cosas. No, 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 no. No, porque yo no sé qué me pasa en la garganta. Está perdido, ¿verdad? Esco una cosa que fue así, boludo.